Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver a continuación es de una promoción del lubricante móvil, así es, que cuando uno hace el cambio de aceite con ese lubricante puede conseguirse uno de estos modelos que son del campeonato chileno rally móvil, así es, es del campeonato chileno rally móvil este auto el que vamos a ver a continuación, que uno puede hacerlo en lubricentros adheridos o en las mismas estaciones de servicio COPEC y bueno, yo este no lo conseguí en un lubricentro, no hice cambio de aceite, pero sí lo encontré en el Persa Bio Bio y lo encontré en un muy buen precio, costaba como entre 2.000 y 3.000 pesos y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Renault Clio Sport del piloto Ramón Ibarra año... bueno, no sé de qué año es, supongo año 2015 creo, bueno, como sea, versión Mayorette y bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto de carreras, o sea, más bien este hermoso auto de rally del campeonato rally móvil tal cual les dije, este de la promoción de móvil, que bueno, yo ya les mencioné aquí podemos verlo, podemos ver que es completamente... los colores son dominantes, son el blanco y el amarillo podemos decir que este es del piloto Ramón Ibarra, del piloto chileno Ramón Ibarra que en estos momentos está participando en el rally móvil y recordemos que el rally móvil es la más importante categoría del automovilismo nacional partió, como todos sabemos, en el año 2000 y me acuerdo que yo fui, yo cuando era niño, fui a dos Super Primes que se hicieron en el Parque O'Higgins aquí en Chile Super Primes nocturno, que fue primero en el 2001 y después dos años más tarde en el 2003 cuando vino a Chile el 4 el 4 el 4 del campeón, el 4 del 5 del campeón, del rally mundial, el finlandés Tommy McKinnon el 4 del campeón y él evolucionó final lo cual ni cada día y bueno... bueno aquí podemos verlo, podemos ver que da edad perfectamente como yo ya les dije, los colores son el amarillo y el blanco podemos ver, entre sus detalles podemos ver que la pegatina la pegatina tiene unos logos de móvil la pegatina que está en la parte superior del parabrisas podemos ver que tiene un logo hankuk un logo de hankuk una que el neumático oficial del rally móvil como ver que ahí tiene el logo de reno sport aquí otro logo de la coreana hankuk ahí y ahí también como ver que sus luces son transparentes promover el tradicional logo del rombo de reno el logo de mayorette el radiador no está pintado como ver que dice reno sport ahí también podemos ver que dice el mercurio que es uno de los diarios más importantes y antiguos de chile como ver shot and go que es una bebida energizante que auspicia este auto podemos ver que ahí tiene otro logo de mayorette el logo de la de la automotora ver con el logo de la radio fm tiempo no sé que toca esa radio ni me interesa ahí podemos ver que dice reno sport hay otro logo del rombo reno las luces de atrás son están pintadas de color rojo los rines son cromados como ver sus espejos retrovisores su limpia para brisas en la parte de abajo del para brisa hay otro logo pequeño de reno sport allí también otro logo de de shot and go y ese logo parece que son un león bueno no alcanzó a ver para nada pero creo que un león y bueno y bueno le recomiendo 100% este vehículo de hecho este no lo conseguí en un lubri centro ni en una estación de servicio lo conseguí lo conseguí en el persa vio vio y me costó más o menos como entre dos y tres mil pesos como yo ya se los dije así que 100% recomendable este vehículo y espero que cuando para la próxima vez que vaya el persa vio vio que para la próxima vez que vaya el persa vio vio si veo más de estos de esta promoción le voy a conseguir para revisarlo así que por ahora no sé si voy a encontrar bueno en algún momento puede que encuentre pero bueno no se puede tener todo en la vida pero les prometo que si en si voy al persa vio vio para la próxima vez y veo uno como este lo compro y lo reviso así que bueno 100% recomendable porque es un modelo muy lindo y me encanta y me encantaron desde la primera vez que los vi estos autos del miniatura el rally móvil y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo espero que les haya gustado acuérdense por favor de comentar pinchar en me gusta y suscribirse soy tefe coyote f1 hasta la próxima adiós camis f1 hasta la próxima adiós camis